Que viva la telefonía en todas sus variantes Pensando estaba que te me escabullías Cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada onda, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejó este mensaje simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones Aunque todos creen que han inventado algo Y siguen siendo las mismas las canciones Benditos los rollos de papiro Benditas servilletas de los bares Que han guardado idénticos suspiros Desde el cantar de los cantares Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías Ok, bye Bye Awesome